Hoy te presento las 4 películas más importantes que existen en el mundo automovilístico Así es que ve por unas papas, ve por una coca y si quieres una cheve para que veas este top 4 de las películas más emocionantes de la historia en vehículos Número 1 Rápidos y Furiosos 1 En esta película te vas a emocionar bastante por ver en acción un Mitsubishi Eclipse GCR modificado hasta de la garganta papá Vaya manera de gastar 10 mil dólares en este vehículo ¿Ese es tu auto? Dominic, veo un sistema de entrada de aire, un sistema de óxido nitroso T4, turbo Un controlador de A y C e inyección directa de nitrógeno Y un control de gasolina independiente Vaya forma de gastar 10 mil dólares ¿Ves eso? Suficiente nitrógeno para volar en mil pedazos ¿Qué dices? ¿Soy digno? Número 2 Rápidos y Furiosos 2 En esta película te vas a emocionar bastante, bastante, bastante Porque ahora verás en acción a Brian O'Connor Junto con otro personaje que van a ir descubriendo a lo largo de la historia Que no quiero revelarles quién es pero que ustedes ya saben Porque seguramente ya vieron esta película Número 3 Rápido y Furioso 3 En otras palabras, Rápido y Furioso reto Tokio En esta película vamos a ver muchísimo drifting Carros modificados hasta el copete Y nos vamos a meter en la película Y vaya que te vas a venir En esta película un jovenzuelo se mete en muchísimos problemas Y su mamá decide mandarlo a Japón con su padre para que se discipline Pero, oh, vaya controversia y vaya problemática Porque en Japón se encuentra con los mejores drifters Y se vuelve uno muy importante de allí mismo, de Japón Número 4 Y seguramente ya sabes la respuesta Sí Rápido y Furioso 4 ¿Acaso hay otras películas mejores que estas? No lo creo Y si crees esto, déjamelo en comentarios Y en esta saga estoy completamente seguro que ya no volvió a ser lo mismo De hecho en los trailers aparece que es un nuevo modelo ¿Por qué? Porque en esta película se ve la transformación de los autos tuneados Y a los autos de acción que nada más son exóticos Y que no tienen casi modificaciones, bro Hasta aquí este top de mis 4 películas de coches favoritos No, la verdad sí fue uno... Un video de comedia Tómenlo con gusto, con sencillez O sea, relajen la raja Calmaos Próximamente vamos a estar sacando el top 7 de las películas icónicas de autos Y en ese sí nos vamos a ir duro contra el muro Así es que si te gustó el video, suscríbete Activa la campanita en todas las notificaciones Y si no te gustó también suscríbete, bro Es gratis Y me sigues tirando hate Mi nombre es Sergio Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!